Casi todos hemos escuchado alguna vez que en caso de caer una bomba nuclear, las cucarachas serían las únicas supervivientes. Pero no. Existen más seres vivos capaces de sobrevivir, como los tardígrados. Y es que estas criaturas se han ganado el título del animal más resistente del planeta. Y no es para menos, pues son capaces de aguantar temperaturas desde los menos 273 grados centígrados hasta los 150. De sobrevivir al impacto de un asteroide como el que acabó con los dinosaurios y de vivir en el espacio sin muchos problemas. Los tardígrados, también llamados osos de agua por su apariencia rechoncha, son unos pequeños invertebrados que miden entre 0,05 milímetros y 1,5 milímetros, capaces de vivir en casi cualquier parte del mundo. Se alimentan principalmente de algas, hongos, líquenes y pequeños invertebrados como los nematodos. Y se han descrito al menos 1.000 especies. La mayoría de los tardígrados son terrestres. Y aunque normalmente habitan en musgos, líquenes y helechos, se encuentran en casi todas las partes de la Tierra. El principal factor que hace que estos pequeños animales sean tan resistentes es su capacidad para entrar en estado de criptobiosis. La criptobiosis es un estado de latencia o animación suspendida de los procesos vitales. Esta la presentan a algunos seres vivos, cuando las condiciones ambientales son desfavorables. Esto les permite sobrevivir ante situaciones complicadas y ante cambios radicales. Luego, cuando las condiciones mejoran, estos vuelven a una situación normal. Tal es su resistencia, que son capaces de aguantar la radiación de la mayor parte de los animales normales unas mil veces. Pueden sobrevivir a temperaturas que van desde los menos 273 grados centígrados hasta los 150. Y algunas especies soportan presiones 6.000 veces superior a la de la atmósfera. Además, por si esto fuera poco, pueden sobrevivir 10 años sin recibir agua y vivir 30 años congelados. Existen distintos tipos de criptobiosis, como la anidrobiosis, homobiosis, anocibiosis o la criobiosis. Pero es un tema del que no hablaré en este vídeo, mejor. Además, la criptobiosis permite la eliminación de competidores, depredadores y parásitos entre los tardígrados. Lo que les facilita mucho la supervivencia y les permite adaptarse a nuevos nichos ecológicos. Para observar la resistencia de los tardígrados, en 2007 fueron enviados al espacio, en una cápsula rusa, varios de estos animales. Mediante este experimento se comprobó la resistencia de los tardígrados a las condiciones del espacio exterior, como el vacío y la radiación solar. La tasa de supervivencia resultó cercana al 68%, por lo que fue todo un éxito. Pero no solo eso. Durante este viaje también eclosionaron huevos, estando los individuos perfectamente. Ahora, un grupo de astrofísicos estima que una especie, el Milnesium tardigradum, sería capaz de sobrevivir a un impacto de un asteroide como el que acabó con los dinosaurios. Una lluvia de rayos gamma o la explosión de una supernova. Vamos, que solo la muerte del Sol sería capaz de acabar con estos animales. En cuanto a la reproducción, puede ser sexual o asexual, variando según el medio en el que vivan. En el agua salada, por ejemplo, la reproducción es sexual principalmente, siendo asexual si se pretenden colonizar medios más inestables, como el agua dulce o la tierra. Los huevos de los tardígrados terrestres pueden permanecer en periodo de latencia en respuesta a la desecación de su hábitat y soportar hasta 9 años de esta manera. Por lo que podemos decir que estamos ante una especie de superbicho, que podría luchar contra Thanos perfectamente. Una vez conocida la resistencia de estos animales, en parte, ya que no se sabe todo sobre ellos, numerosos científicos se basan en la resistencia de estos animales para encontrar vida en Marte y en otras áreas fuera del sistema solar. No olvides dejar un buen like si te ha gustado el vídeo y de suscribirte si aún no lo has hecho. ¡Suscríbete al canal!